Muchísimas gracias por asistir hoy al acto de la presentación de este tema tan polémico en redes sociales desde hace un tiempo, pero a la vez tan metido en nuestra sociedad. Hoy tenemos con nosotros a María Martínez, una palmeña que es youtuber, que tiene muchísimos seguidores, sabemos que tiene casi más fuera de Palma que en Palma del Río, ha hecho cosas también a nivel internacional, ha estado colaborando con otros canales de YouTube y demás, tiene también un libro infantil escrito, un cuento infantil, y yo creo que tiene una trayectoria muy bonita por delante. Queríamos contar con ella porque pensé que no podría haber otra palmeña más indicada para que nos hiciera este análisis, por su forma de trabajar, que si veis en su canal de YouTube los análisis que hace sobre los libros que lees y demás, pues son demasiado interesantes y la verdad es que estoy muy contenta de poder contar con ella y ya te digo, te doy la enhorabuena por tu trabajo y tranquila porque hoy lo vas a hacer muy bien. Está un poquito nerviosa me ha dicho, pero vamos, yo sé que lo vas a hacer estupendamente. ¿Por qué vamos a tratar este tema? Bueno, pues como he dicho, es algo que de hace unos meses para acá se está tratando en redes sociales, es algo que antes de que saltara en redes sociales, nosotros desde la delegación habíamos estado pensando porque en este mes de marzo de 2017, en el mes de la mujer, que aunque el día 8 de marzo sea el día de la mujer en la delegación nos gusta celebrarlo el mes entero, pues habíamos pensado cómo la música afecta a la sociedad. La semana que viene, el sábado por la mañana, tenemos un acto en el que haremos un análisis de la copla porque todos somos conscientes de lo más chistas que eran las canciones de copla, ya no solamente las canciones de copla, por ejemplo tenemos una canción de Los Chichos que de lo que te está diciendo es, como era la letra, te vas, me dejas y me abandonas, que mal fin tenga tu mala persona. Otra letra que dice, cuando salgas a la calle te vas a enterar de lo que es un hombre cuando se enamora, total, canciones que incluso amenazaban a las mujeres y nosotros eso lo escuchábamos y son mensajes que están, que se nos quedan en la cabeza. ¿Qué pasa? Pues que a día de hoy eso por desgracia sigue pasando. Tenemos el reggaetón. El reggaetón es una música que empezó, yo podía tener 13, 14 años, la primera vez que escuché una canción de reggaetón y fue cuando empezó el reggaetón, empezó el Papi Chulo, ¿tú lo recuerdas? Pues ella es más pequeña que yo, pero también se acuerda. ¿Tú te acuerdas del Papi Chulo? Fue la primera canción de reggaetón que empezamos a escuchar. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de música? Pues que a niñas de esa edad que era la que yo tenía cuando empezó y cada vez en edades más pequeñas, porque las niñas pequeñas sabéis que tienen la tendencia de hacer lo que sus hermanas más mayores hacen. También hablo por experiencia, en mi propia familia tengo una sobrina que tiene 8 añitos y la hermana tiene 15 y la de 8 se sabe todas las canciones que se sabe la de 15 porque es lo que escucha en su casa. Y el problema de este tipo de música es que tiene un ritmo muy llamativo, es lo que engancha, suelen convertirse en canciones del verano y una vez que tú te enganchas a esa canción por el ritmo que tienes, sin darte cuenta te has aprendido esa letra. Y aunque tú estés en contra de lo que la letra está diciendo, son mensajes subliminares que a nosotros se nos quedan en la mente y eso puede crear tipos de conducta en niños tan pequeños. Es como los mensajes de los anuncios de Coca-Cola, que sin tú saberlo al final terminas deseando tomarte una Coca-Cola. Entonces, creo que sería muy interesante que hiciéramos un análisis porque aunque la copla ahora mismo no vaya a afectar a los pequeños porque no es la música que ellos suelen escuchar, tenemos un problema en la sociedad que es el reggaetón. Es la música que se suele escuchar, de hecho también tenemos aquí una niña de una edad que estoy súper segura que le encanta el reggaetón, ¿verdad? ¿Mentira? 12 años. Tiene 12 años y escucha el reggaetón muchísimo, ¿verdad? Y se la sabe. Se la sabe toda y termina sabiéndotela tú. Y ya no solamente que te sepas la letra, es que también crean los bailes de las canciones. Y tú te paras a ver los vídeos y ver los bailes de niñas de 12 años, son bailes en los que la mujer queda en un lugar que no es el correcto, en el que debes de estar en esta sociedad. Entonces me resulta interesante ver por aquí caras de madre que sé que están interesadas en lo que María nos va a contar porque tal vez de alguna manera podamos controlar que aunque no podemos evitar que escuchen este tipo de música porque simplemente pones la radio, pones cadena dial, pones canal fiesta, pones los 40 y siempre te va a salir alguna canción de este tipo, no podemos evitar escucharlo porque es lo que hay ahora mismo en la sociedad, pero sí podemos intentar que ese tipo de mensaje no afecten a las conductas de nuestros adolescentes. Así que no me enrollo más, le doy paso a María y a ver qué nos cuenta. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y buenas tardes a todos. Yo quería puntualizar en lo que habías dicho de que el reggaetón empezó cuando éramos más jóvenes y la verdad es que tiene más años. El reggaetón empezó por los años 70 en Panamá. Era una mezcla entre el reggae jamaicano y un poco el hip hop. Y de ahí empezó toda la música latina, caribeña y todo. Y por los años 70 fue por donde empezó el reggaetón. Y es cierto que los mensajes del reggaetón es un mensaje en el que se menosprecia a la mujer, se la cosifica, se la trata como una esclava y como un objeto sexual. Y la verdad es que no es un mensaje que a mí no me gustaría transmitírselo a mis hijos. Y bueno, he hecho una presentación PowerPoint. Mi idea es que participemos todos un poquito. Y bueno, dice aquí que 8 de cada 10 mujeres que escuchan reggaetón se sienten maltratadas por el mismo. Yo quería preguntaros a las mujeres que hay aquí en esta sala si vosotras, si habéis escuchado reggaetón, si os habéis sentido maltratadas o cosificadas o algo por el estilo. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Sobre todo las canciones de Tengo Cuatro Babies. Eso. Luego tengo un vídeo sobre eso que es interesante verlo. Pero ya no solamente eso, sino que creo que es algo en la que se abrió polémica. Sí, sí, muchísima. Cualquier canción. La de Pitbull tenía una que hablaba sobre el culo de las mujeres. El taxi. El taxi. Vamos, habla sobre una chica que es una prostituta y que le gusta hacer cosas, ¿no? Pero yo creo que básicamente cualquier canción de reggaetón al final te transmite. La de Chequicheki, que es una tontería. O la del Piqui Piqui, que aunque parezca así tan inocente, en realidad lo que está diciendo es que está intentando ligarse a una muchacha que tiene novio y que ella le dice que no. Y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, y eso al final lleva al acoso. Lo que está describiendo es una historia de acoso. Entonces, no es algo que se hayan inventado. Que es verdad que las mujeres nos sentimos a veces, cuando escuchamos estas letras, nos sentimos un poquito maltratadas. Pero, bueno, ¿creéis que afecta realmente a los jóvenes, a los adolescentes? Sí, sobre todo, yo soy de las que escucho las canciones, pero nunca me quedo mucho con lo que dicen. Y te hablo porque tengo una niña de 8 años, en la que escuchamos Maluma y demás, y jamás me he parado a escuchar las letras, hasta que salen ya, es verdad, que en las redes sociales ya se habla del tema del machismo en este tipo de música. Pero sí es verdad que te das cuenta cuando salen los vídeos musicales. Ahí la mujer es mujer objeto, enseñando cuerpo y siendo uso del hombre, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues, según lo que he estado investigando un poquillo del tema de psicología y todo eso, las letras de las canciones determinan un poquito la idea del bien y del mal, del honor, de la moral, y es que... Es como lo que ha dicho Ana antes, es como un mensaje subliminal que nos van metiendo poco a poco, poco a poco. Bueno, se dirigen a los valores, impactan los juicios, producen opiniones en la gente, y son un elemento de manipulación que producen los oyentes diversas consecuencias. Por ejemplo, siempre hablamos de que los adolescentes son muy manipulables, y... ¿pero por qué? ¿Es porque los adolescentes son tontos? No, no son tontos. Pero digamos que en esa etapa, con esa edad, es cuando ellos, o cuando nosotros todos, tenemos que un poco formar nuestra personalidad, formarnos como personas a través de lo que vamos percibiendo con los sentidos y de todo del exterior. Y creo que es importante que en esta etapa de nuestra vida, pues tengamos cosas que nos inculquen unos valores buenos y que nos construyan como unas personas decentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no escuchemos reggaetón, por supuesto que no, cada uno puede escuchar lo que quiera, pero siendo consciente de lo que estamos escuchando, teniendo en cuenta que a lo mejor esas letras no es lo mejor que podemos tener como, no sé, como una inspiración, sino que podemos escucharlas, pero desde el punto de vista crítico. Y decir, pues mira, estoy escuchando esto, y bueno, a lo mejor el ritmo me gusta, pero la letra no, algo por el estilo. Por ejemplo, estuve leyendo que la música llega a la memoria genérica, que digamos que son los puntos más estables de nuestra mente, del ser humano, pero que también son los más modificables. Lo que quiere decir que si llega a esa memoria genérica una letra que está diciendo que tratemos a la mujer como un trapo, si eso es lo más modificable, probablemente lleguemos al punto en el que los jóvenes de hoy en día, que son los adultos de mañana, pues piensen verdaderamente que la mujer es un trapo y que se la tiene que tratar como a un trapo. Bueno, estos son unas letras, por ejemplo, latigazo de... Sí. Fíjate, estoy pensando cómo coincide, porque cuando empezó la democracia, se hablaba de que todas estas conductas iban a cambiar, de hecho hubo un tiempo donde mejoraron y la mujer empezó a considerarse de una forma distinta la sociedad, pero fíjate cómo coincide, la época que se inició en el año 70, cuando esos niños que nacen en esa época, cuando empiezas a musicar, que todavía no ha llegado la canción que tú dices aquí, pero ya va sonando, coincide con los datos de que últimamente es cuando más está saliendo machismo, es la gente joven, cuando es una cosa que parece superar, sin embargo es al revés. Claro, claro. Es como si fuese sembrando poquito a poco para... Sí, exacto. Porque estas cosas, en mi opinión, no son cosas que pasan por casualidad, esto se pone una serie de estrategias por parte de quien sea y va calando poco a poco, como bien dice, va calando poco a poco pero nosotros ni nos damos cuenta siquiera. Eso es. Bueno, he sacado también algunas letras que me han parecido un poquito más fuertes. Y bueno, esto es de Daddy Yankee, que seguro que a Daddy Yankee lo conocéis más de uno y más de una. Y bueno, dice, dale un latigazo, ella se está buscando el fuetazo. Castígala, dale un latigazo, en la pista te voy a dar yo pal de azotazo y palmetazo. ¿Cómo lo veis? A mí me entran ganas de darle el latigazo yo. La verdad que sí. No, en serio. Pero eso es algo que seguramente todas hemos bailado un sábado por la noche. Sí, claro. que lo escuchamos por moda y que nos gusta por moda pero realmente no nos paramos a decir, bueno, voy a leer lo que está diciendo y voy a pensar qué es lo que está diciendo. Yo creo que si nos ponemos así, creo que a poca gente le gusta el reggaetón pero degustarle, gustarle, no degustarle por moda. Esta es otra. Le fascina que en la cama la machaque con el bate, le gusta que la maltraten y en soga la empape, que la amarra y la embarrate, le encanta que me ponga como un animal, que le tape los ojos y la comience a torturar, y la comience a torturar. Cuidado. Que lo hagamos bajo las sábanas de cebra, no hay quien la tome dura, dura como piedra. Bueno, esto es verdad que no los conozco pero me alegro de no conocerlos. Y no sé qué pensáis de esto. Son cosas muy fuertes. A mí me preocupa que está calando en la gente joven. En la gente joven. En la zona más marginal. Es donde yo estoy viendo con eso de las peleas de gallo, con la historia esta, está cuajando en esa parte y ahí va a haber problemas serios. De hecho ya lo hay. Pero no solamente en la zona de la gente joven. Sí, es verdad. No, es que en todo. Se escucha en cualquier sitio. De hecho... Pero el problema es que cuando tú, como he dicho yo antes, en tu casa sola, te empiezas a cantarla y te escuchas y dices ostras, ¿qué estoy diciendo? Yo con 33 años sí, pero mi sobrina con 8 no. Y yo a lo mejor me sé el estribillo porque la he escuchado tres veces en la radio. Pero ella la puede escuchar mil veces al día porque es la canción de moda y es la que a ella le gusta. Y esa niña con 8 años, si se aprende este tipo de canciones, cuando tenga 15 y algún chico le venga y le diga te encanta que te me ponga como un animal. Para ella no va a ser algo raro porque ese mensaje, aunque esa frase esa ya no la lleve en su cabeza día a día, pero ese mensaje ya lo tiene ella aquí grabado y lo va a ver normal. Y eso es lo que está creando es que hoy en día cada vez haya más abuso de niños a niñas con edades cada vez inferiores. No sé si visteis el último programa de Telecinco en el que hablan de casos reales de mujeres maltratadas y demás. El caso que hubo de la niña que creo que tenía 14 o 15 años que murió a manos de su pareja. ¿15 años? Sí, la ponía a la... Una niña con 15 años o un niño con 15 años un niño con 15 años a no ser que haya sido hijo de unos padres en los que existía la violencia de género ese niño con 15 años no ha tenido otro sitio donde aprender este tipo de de conducta porque tú eres una esponja con esa edad y aprendes todo lo que lo que ves a tu alrededor y actúa como actúan tus padres. Muchas veces los padres son responsables de la educación pero ya no solamente de llevarte tu bien con tu pareja e intentar que tu hijo trate a su próxima novia como tú tratas a tu mujer. Nosotros también como padres tenemos la obligación de que agentes externos como pueden ser este tipo de canciones no le influyan en su conducta. El problema es eso que hay muchísimos agentes externos que sin nosotros darle importancia están formando la personalidad de nuestros niños y nuestras niñas entonces yo quería que hiciéramos esta conferencia para que nosotros los adultos que si sabemos analizar las canciones y si sabemos sacar los mensajes intentemos de alguna forma hacerle ver a nuestros adolescentes pues que me parece muy bien que te gusta el ritmo el piqui 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 pero ven vamos a sentarnos que es lo que dice la canción primero ver el análisis que él hace no directamente hacerle tú creer que el análisis tuyo es el correcto porque a lo mejor tu niño o tu niña si está haciendo un análisis correcto y no hay problema porque canta esa canción que la cantan todos los niños en el cole primero pararnos a ver cuál es el análisis que él hace y si vemos que después de analizar tres canciones porque se puede equivocar en una le damos la oportunidad de que en tres cuatro cinco canciones todos los mensajes que nos está dando son mensajes machistas que pueden dar lugar después a conductas de este tipo entonces creo que ahí si habría que trabajar con ese niño porque no lo puedes apartar de la sociedad tú lo puedes puedes prohibir que en tu casa eso no se escuche pero aunque no salga por la puerta de la calle todos tenemos móviles con internet y a través de eso podemos acceder a cualquier canción ya no solamente canción hablo de canciones hablo de blog hablo de 20.000 cosas los niños y las niñas de hoy en día y los adolescentes llegan a unos niveles que incluso a nosotras que todavía somos jóvenes se nos escapan se nos escapan entonces tenemos que conocer en el ambiente y en la sociedad en la que ellos se están educando porque es completamente diferente a la de generaciones anteriores y si no nos paramos a analizarlo y a ver como a ellos les está afectando no vamos a poder ayudarle por mucho que nosotros los queramos educar con unos valores y con unos principios la sociedad también forma parte de su educación entonces yo creo que los padres deberíamos pasar más tiempo con nuestros hijos y ver en qué emplean ellos su tiempo libre y ver cómo sus actividades de ocio están influenciando en la personalidad que ellos están formando perdona no te cuento más no te preocupes es que es un tema que me quema es un tema que me quema yo quería hacer un apunte en eso que me has comentado antes de que se suele escuchar en zonas marginales y eso y no estoy de acuerdo porque creo que es una cosa que va por moda yo por ejemplo estudié en un colegio de monjas estudié en un colegio de monjas y la verdad es que incluso allí se escuchaba reggaetón o sea que no es solo una música que se escuche en las zonas más marginales sino que se escucha en todos lados yo no me refiero a que no se escuche en todos lados se lo pone en la radio en todos lados se lo pone en la radio se lo pone en todos lados se lo pone en todos lados en esos niveles en esos niveles parece que cada más yo creo que cada yo creo que cada en todo el mundo yo no estoy de acuerdo yo tengo pruebas que se ha acabado así de ahí ese tipo de música no te cruza y las peleas de gallo que tú has comentado es cierto que sí se dan más en ese tipo de la sociedad en esas parcelas de la sociedad pero las peleas de gallos quedan muy lejos de lo que es el reggaetón del día a día del que estamos hablando y tampoco estoy de acuerdo con eso las batallas de gallos se hacen en todos los niveles aquí en el espacio hacen mucho y vienen niños pues de todas las clases sociales por decirlo de alguna forma pero sí es cierto que las batallas de gallos no van encaminadas a este estilo de música son incluso más violentas entre otro tipo de violencia de pandilla de pandilla de pandilla de pandilla de nosotros vamos en contra de este grupo y es te hago una rima improvisada y te estoy amenazando de muerte pero a ti porque eres de otra pandilla pero no a la mujer pero quiero hacer un detalle habéis preguntado al principio de cómo se siente la mujer cuando escucha esto y también hemos coincidido en que muchas veces no conocemos ni las letras porque no nos damos cuenta estamos en lo nuestro y pero puede ser que parezca que parezca no puede ser que sea un mensaje que vaya destinado al varón por eso cala más en el varón y hace más fuerza la mujer no se da cuenta porque en realidad pero te hace sumisa claro si a ti esos mensajes te calan tú no te revelas contra un hombre que te vaya a tratar así tú misma le has dicho lleva razón que la mujer cuando se da cuenta por la edad hace muchas veces tarde por eso precisamente la educación lo que tocaba decir desde la familia con la gente que estamos es fundamental para que no entreguemos cuando nos demos cuenta esa tarde mira respecto a eso se hizo un estudio en 2006 con unos 1400 adolescentes para ver según los que escuchaban esta clase de música los que no escuchaban esta clase de música por ejemplo cómo evolucionaban y para ver cuándo se iniciaban en el sexo y se iniciaban antes cuando escuchaban música con este tipo de mensajes pero el problema no es que se inicien antes el problema es cómo se inician o sea se va a iniciar como has dicho con un mensaje hacia el hombre de un hombre insaciable de un hombre con mano dura vamos a decirlo y de una mujer sumisa una mujer que digamos que tiene que estar relegada a un segundo plano y que tiene que ser solo el objeto sexual del hombre insaciable y quería puntualizar eso a ver si bueno quería ver este vídeo que es el de una reacción de algunas mujeres a a la a la canción de cuatro babies de Maluma lo que no sé es si se va a poder escuchar bien bueno has oído hablar de Maluma lo escucháis bien si si he escuchado de Maluma y si escucho algunas de sus canciones no es como no soy fan pero pues solamente sé que es un reggaetonero pero y creo que está guapo pero no sé he escuchado algo pero la verdad es que no si está guapo el muchacho si si he oído hablar sé que es un cantante colombiano joven pero realmente no conozco mucho sus sus trabajos pues a muchas amigas mías les gusta se les hace guapo se me hace parecido a lo que es J Balvin y todos esos muchachos ok en este momento te voy a dar una carpeta que tiene la letra de una de las canciones más recientes de él te voy a pedir que la leas en voz alta y después de leerla y no sé qué opinas ok la primera se desespera se enconjona si se lo echo afuera y la segunda tiene la funda y me paga para que se lo hunda ya no sé qué hacer no sé con cuál quedarme todas saben en la cama maltratarme me tienen bien de sexo me tienen bien estoy enamorada de cuatro babies siempre me dan lo que quiero chingan cuando yo les digo ninguna me pone pero tú eres mi mujer oficial me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar ya estoy metido en un lío a todas yo quiero darle me tienen bien confundido ya no sé ni con cuál quedarme siempre las busco después de las cuatro a las cuatro les encanta son cuatro y yo nunca fallo como el 24 estoy enamorado de cuatro babies siempre me dan lo que quiero chingan cuando yo les digo una me pone pero quieren que la lleve para medallo quieren que la monten carros del año que una la coja malota la apriete y las otras se juntan en el baño que es mi boca tengo una chiquita yo creo que se ríe cuando llora me dice papi vente adentro si me preñas todas me lo hacen bien todas quieren chingarme encima de billetes de 100 y es que todas maman bien todas me lo hacen bien en que la babies están buni ninguna las cuatro se han hecho completas ay jesucristo pues no puedo creer que primero que uno pueda como hablar así de en una canción como que o sea esto es o sea lo que yo leí es como denigrante para las mujeres pues muy ordinaria muy elemental con muchas alusiones a como a violencia a empezar me hace que no tiene mucho sentido para mi se me hace muy misógina no me gusta que nos vean tan tan como un objeto no me gusta la letra se me hace muy irrespetuosa me no se como me hace sentir como que denigran a la mujer no se muy muy cochina en realidad no son palabras o cosas que quieres estar escuchando a que caray pues es reggaetón no es el tipo de música que no no me agrada por supuesto que no no tiene nada de de profundo ni es una letra muy corriente está muy triste porque estamos viviendo ahorita en un país en una época en donde la violencia contra las mujeres se hace presente o sea y que está se está normalizando la violencia contra las mujeres y esto es súper denigrante son letras violentas misóginas y con muy poca con muy poca riqueza pues de lenguaje una letra que pues no me gusta quiero pensar que la gente de verdad no le está poniendo atención a lo que está diciendo este muchacho Maluma muchas de las personas que escuchan estas canciones no tienen otro tipo de educación y entonces todo esto todo lo que escuchan y todo lo que ven en la tele es lo que usan de guía para actuar si escuchara mi hija escuchar esa canción o cantarla la verdad si me preocuparía porque no es lo que ella o sea no quisiera que ella tuviera esa percepción de la mujer porque realmente nos están haciendo ver como que es normal el que nos vean de esa manera ¿qué os ha parecido? es así si incluso yo he visto en este canad va a mujeres vestidas respecto a la canción y van provocando si y van vestidas como las cuatro babies de la canción del vídeo madre mía y van con el pantalón casi por debajo del culo se le veía cachete enseñando el pecho y lo que lleva a eso también pienso que yo también a que las niñas en cierto modo vean que cuanto más enseña más se cree el hombre que las va a mirar más las va a valorar y yo pienso que eso no es así yo creo que vamos pienso y creo que eso no es así el hombre quiere debería con mi manera de pensar debería de querer a tal y como es por su personalidad no por lo que enseñe entonces yo he visto el hombre y mujer y viceversa también he visto a varias mujeres otra cosa otro tema varias muchachas de veintitantos años que llevaban unos pantalones súper cortos y como a mi hija le gusta eso pues lo estaba viendo y le dije yo la diara digo tú no crees que esas mujeres van demasiado provocativas digo es que ellas se creen que el hombre a lo mejor las va a aceptar o las va a pedir una cita porque ellas van medio en cuero como yo le he dicho a ellas digo pero en realidad el hombre lo que estará buscando será una personalidad la persona en sí bueno y en ese programa no sé yo qué es lo que van buscando pero y ella lo que me contestó es que mi mamá es que eso es la moda y ahí me dio que pensar porque es que también después de que crean que pensar al hombre sobre el machismo como trata la mujer también crean la forma de vestir también de la mujer hacen que las niñas piensen pues si yo voy enseñando se van a fijar más en mí y cada vez con una dama más pequeña y tú estás viendo aunque hablemos ahora de tu tema en concreto tú estás viendo cómo eso está afectando a tu niña porque llegó carnaval y de qué se quiso disfrazar a tu niña de conejito pero yo en vez de ponerle un body le puse un vestido exacto exacto ella lo hizo bien pero si llega a ser otra madre de las que hay ahora que porque está muy ocupada porque tiene muy poco tiempo porque el trabajo la casa no puedo con todo y ni siquiera está cuenta de la niña una niña con 12 años hubiese sido vestida de conejito de playboy tal y como con unas medias de un body ya está porque ella no entiende con 12 años que eso es denigrante para ella ella solamente ve un disfraz bonito y por qué ve ese disfraz bonito y no uno de princesa que a lo mejor con nuestra edad o sea en nuestra época con esos 12 años queríamos el traje de princesa pues porque existen este tipo de programas como el que tú estás hablando y nos estás diciendo que esas mujeres van vestidas así existen este tipo de canciones cuyos videoclips van todas vestidas así y ese es el problema que si no estamos atentos de lo que ellos ven en sus ratos libres dejaremos que eso al final les influya demasiado pero yo creo que lo malo no es que quieran por ejemplo que quieran vestirse así o que quieran ¿sabes? seguir esa moda sino que lo hacen porque creen que así van a tener a un hombre claro yo creo que el problema es ese si, si te has razón vamos que una mujer se puede vestir como la mujer exacto con un pantalón muy corto creando pecho si es una decisión propia claro no porque tenga que estar así para que se atraiga a un hombre claro a mí me lo dicen por ejemplo muchas veces una mujer se puede vestir como quiera y lo que estaba hablando antes tampoco veo que las niñas tengan que vestir de princesa por no enseñar sino que eso hay que inculcarle que se visten de lo que quiera pero eso siempre y cuando sea es lo que quieren ellas para ellas pero hay ciertas hay ciertas cosas que no deberíamos de de a lo mejor permitir en unas niñas tan pequeñas ¿no? porque yo vería bien que ella se vista de eso si es su decisión con 18 años por ejemplo o 15 años que ella tiene su personalidad más formal pero es lo que hemos dicho antes una niña con 10, 11, 12 años todavía no todavía es muy moldeable sí, este año había la polémica de los disfraces de las niñas de esta enfermera Ceci con 7 años con ver a Ceci es que con 7 años una enfermera no puede ser Ceci que quien vea quien vea Ceci a una niña de 7 años tiene un problema claro creo yo que quien vea Ceci a una niña de 7 años tiene un problema muy grande pero muy grande y se lo debería de tratar que te lo pongas para tú mirarte en el espejo y gustarte a ti no ponértelo para salir un sábado por la noche a ver cuál de todo se acerca a mí porque soy la que más escote lleva yo soy mucho más que un escote y me pongo muchas veces escote pero porque me gusta me gusta para mí y nunca te han dicho por ejemplo si eres abiertamente feminista y si eres feminista ¿por qué te maquillas o por qué te pones un escote o por qué te le pilas 20 mil veces y yo no salgo a la calle sin pintarme los labios porque es que me gusta pintarme los labios feministas son cosas feas y solteras claro y lesbianas feas, solteras y lesbianas y amargas es la definición que dan de feministas pues yo no hay ni un solo día que no salga de mi casa sin unos tacones puestos y hoy me siento súper rara porque voy plana y es porque todavía tengo problemas en los tobillos siempre voy con mis labios pintados siempre si puedo llevo mis pelos arreglados y me da tiempo arreglármelo y no lo hago para la gente yo soy la misma persona si un día voy en chanda porque no me apetece arreglarme yo soy la misma el problema lo tiene el que tengo sentado enfrente si es que yo veo bien lo que ha dicho ella que las mujeres somos libres de vestir como querramos pero es que lo que está transmitiendo los vídeos que es lo que estamos hablando del reggaetón que es contra más enseño más vales se fija en mí más vales como mujer es lo que ellos te intentan transmitir tú vales por lo que enseñas y como estoy provocando pues se van a fijar en mí porque si tú llevas el pantalón por lo alto de la rodilla yo lo llevo por el lado del culo se van a fijar antes en mí que en ti entonces yo no digo que las mujeres porque las mujeres somos libres de vestir como querramos pero no es lo mismo que mi hija con 12 años pues se ha ido vestida de playboy con un bañador digámoslo ¿no? un body hizo un media a que llevase un vestido por lo alto de la rodilla y llevase un media exacto entonces ella me lo comentó y yo le dije ten cuidado con el traje que te compras y yo te voy a dar dinero y te voy a dar la opción de que tú elijas según el traje que tú me traigas así te vas a vestir y ella vio que yo me puse seria y entonces ella decidió de comprarse ese traje pero iba de playboy pero de vestido exacto yo la vi podía haber elegido el body exacto y iba muy guapa pero porque tú a tu hija es verdad que la estás educando con unos valores muy buenos y llegaste a un acuerdo ella hizo lo que quería que era disfrazarse de eso pero tú como madre que eres la responsable todavía de esta niña dijiste sí pero bajo estas condiciones y eso es educar y yo le di a ella la opción le dije tú verás toma el dinero tú verás como tú vienes con el traje que tú vienes depende del traje que tú traigas así vas a salir claro y ella ha visto lo que ha dicho ella de volver a sexy y es que las niñas cuando se ponen esos trajes es que como lo ponen en el cartel se creen ellas a sí mismas sexy exacto y es una lástima que una niña con 12 años se cree ella que es una chica playboy sexy ese hombre quería decir algo nosotros mismos no somos conscientes de lo que estamos haciendo porque esto ha dicho una cosa clave antes las mujeres se visten así hacen ese trabajo para atraer a hombres en todo modo natural el hombre para atraer a la mujer era mujer hombre eso es naturaleza pero fíjense lo que hacemos nosotros los padres con lo cual estamos bueno es una bomba que se está viendo se está viendo ya por donde viene el tema este que es una bomba que los de ¿en qué desencadena? en violencia en violencia de género en choque en choque porque nosotros inconscientemente preparamos a nuestras niñas para esto para que sean dóciles para que esperen a su príncipe dorado que ese príncipe dorado después no es por desgracia en muchos casos no es en muchas otras sí y se llevan bien el patrimonio y las relaciones pero por desgracia parece el monstruo que está el monstruo de la bella y la bestia y después ha dicho también otra cosa muy interesante y que me llama mucho la atención decía a la mujer mayor que no le gustaba la música la música fíjense como si nos engancha a todo la música en realidad nos gusta a todo porque tiene esa marcha tiene pero es lo que utilizan como medio para transmitir esa ideología y después que esas letras como salen ahí incluso bueno y las que has puesto antes pero todavía eso no sé cómo se permiten esas letras yo no sé si me esté haciendo viejo pero esas letras es que están atentando contra la mujer y contra están atentando lo mismo que se habla de violencia de género el terror hacia las mujeres no potencia eso eso es catálogo de alguna manera y y eso que decimos de las niñas que en vez de atractiva a las niñas no sé si veis mi niña lo ve mucho y él me da mucho coraje pero le llama mucho la atención esos programas esas películas tipo americano ese tipo de serie en el que no aparecemos los mayores aparecemos siempre ridiculizados no sé si veis a las madres siempre aparecemos ridiculizados los que llevan los que aparecen ahí siempre son los niños son los que llevan la voz cantante y aparecen con cuerpo de niños como son niños vestidos como niños pero actuando como personas mayores como personas adultas que no necesitan a los mayores porque los mayores siempre están apareciendo como personas ridículas y eso les hace sentirse mayores tan pequeñas como son y tan pequeños porque los niños pasan lo mismo si es que todos pertenecemos a una sociedad no tiene nada que ver con lo que acabas de decir pero me he acordado y me gustaría que escucharais la frase porque si no la habéis escuchado a mí es una frase que me gusta mucho cuando has hablado de que a nuestras niñas le hablamos de los cuentos del príncipe dorado has dicho o el príncipe azul aclarar que por ejemplo Cenicienta que nos la vendimos porque ella lo que quería era un príncipe Cenicienta no quería un príncipe Cenicienta en realidad lo que quería era un vestido bonito y una noche de fiesta lo que pasa es que tropezó con un príncipe las mujeres no vamos buscando un hombre tampoco creo que a las niñas se las deba incitar que vayan buscando el príncipe azul sino que creo que es mejor que enseñemos a las niñas a defenderse ya de sus propios monstruos y ya si viene el príncipe azul pues que venga pero que no necesite de ese príncipe azul para vivir estas imágenes son de una campaña de Colombia que se llama Usa la razón que la música no degrade tu condición y unos fotógrafos lo que han hecho es ilustrar las letras de las canciones literalmente y esta es de Lady Yankee y dice a ella le gusta que le den duro y se la coman ¿qué os parece? para la barbaridad ¿qué te parece? esta bueno, espérate te la pongo también ¿qué te parece? a mí me gustaría la opinión de vosotras dos en concreto que sois las más jóvenes que no puede ni hablar dice esta letra dice si sigues en esta actitud voy a violarte así que no te pongas alzadita eso como no permiten es lo que digo yo eso como no está prohibido si fueras un clavo y un martillo quisiera clavarte que son imágenes que sí que son fuertes pero es que están copiando literalmente la frase la frase y la están ilustrando en una fotografía que incluso más fuerte verlo que escuchar te impacta te impacta más y esta no sé si se podrá ver bien pero dice en la cocina voy a darte tabla y se ve a la muchacha en la cocina porque ahí es donde está el lugar de la mujer en la cocina espero que se haya notado la ironía y el hombre agarrándola del pelo con un palo pues en actitud de darle tabla de darle tabla y no sé cómo veis cómo veis esto la verdad es que la campaña está currada y creo que sería necesario no solamente hacerla en Colombia sino hacerla en mucho más sitio está muy bien porque el impacto visual es como el tema de la cara impacta más la imagen que el pararte a leer la letra es brutal yo creo que las madres yo pienso que cuando me habló Pepa de esto yo se lo comenté a mi hija y le dije yo quiero que tú vengas hará una opción que tú quieras o no ella suele escuchar mucho reggaetón y ella decidió de venir que no ha venido obligada ha venido por decisión de ella y yo creo que las madres cuando llega esto deberían de traer a sus hijas y a sus hijos deberían por lo menos comentárselo y que dijera mira yo voy a este sitio tú quieres venir a informarte de lo que tú estás viendo o lo que tú estás escuchando tú quieres saber cómo va el tema y deberían de no venir nosotras y luego se lo cuentas a ellos porque no es lo mismo que yo venga sola y se lo cuente a mía a que ella cuando ha visto la imagen esa le he dicho te digo tú copias yo no puedo ni hablar y ha cachado la cabeza de lo ro que le ha dado entonces ella va a comprender viéndolo ella mejor que si yo se lo fuese contado yo pienso que las madres y los padres deberíamos de pensar de cuando hay cosas de estas así traer a sus hijos no venir nosotros solos sino decir no voy a traer a mi hijo para que él mismo lo vea por sus propios ojos que es lo que está pasando hoy en día esto con esto no quiero decir que no escuchéis reguetón jamás en la vida no pero le ayuda claro pero es por lo menos cuando escuchemos una canción nos paremos a escuchar la letra y intentemos escuchar qué es lo que nos está intentando transmitir para que no nos calen quizá tan hondo y no intentemos reproducir lo que nos están contando poder escuchar lo que queramos siempre y cuando tengamos ese ese sentido crítico para saber qué es lo que tenemos por qué es lo que tenemos que quedarnos eso es y qué es lo que tenemos que desechar y bueno el reggaeton nada más no es la única música machista el reggaeton está el rap está el rock está el pop como ha dicho antes Ana también la copla que creo que también alguien venía a hablar la semana que viene de la copla de la copla el sábado por la mañana y bueno hay canciones como por ejemplo la de Blue Line no sé si sabéis cuál es de la videoclip claro no solo la videoclip sino también la letra y bueno hay una canción de Guns N' Roses que a mí me duele en el alma porque a mí este grupo me encanta me encanta no es mi preferido porque me gusta mucho y se llama la canción I used to love her y la canción dice yo lo leo bueno es en inglés pero está traducido la amaba pero tuve que matarla tuve que ponerla seis pies bajo tierra y todavía puedo irla a quejarse ¿cuál es la ventaja de esto? que está en inglés y si no entendemos inglés pues no sabemos lo que nos están diciendo entonces para nosotros vale pero para que para que sea ángulo parlante claro que lo entiendas seguramente es una de sus canciones más famosas pues sí es de las canciones más famosas que tiene y te están mandando el mensaje de que por lo visto se quejaba mucho la mujer o la novia y tuvo que matarla porque se quejaba mucho pero la quería pero la quería claro la quería pero tuvo que matarla y ya digo que a mí me da mucha pena la maté porque era mía sí la maté porque era mía pero no todo el reggaetón es malo hay cantantes por ejemplo Ivy Queen que es una cantante de reggaetón feminista y que con sus letras pues reivindica un poco el papel de la mujer y que y que yo la verdad es que os animaría si os gusta el reggaetón que la escuchéis y bueno que intentemos sacar también un poquito el mensaje de de esta mujer yo de copla sí pero de reggaetón nada y usted que es lo que que es lo que le ha parecido lo que hemos visto las imágenes las letras el vídeo pues lo que ha dicho aquí una persona que que la imagen es que es mucho más desastrosa que más explícita que lo que dice y por allí atrás que veo también dos señoras ¿qué opinan? nosotros nosotros no sabemos lo que es el bebetón de verdad buscan alguna canción que lo escuchen verás como bueno no tenemos internet aquí mientras bueno ahora si eso os hago yo una duda ¿cree que puede estar relacionado el auge del reggaetón con el ángel del machismo que hay ahora mismo en los adolescentes? por supuesto yo de hecho creo que el reggaetón esto y es una cosa que te traía pensado para decirlo pero se me ha olvidado creo muchas gracias te la debo creo que el reggaetón no es algo que surga porque sí sino que es un reflejo de la sociedad es decir no la sociedad no es machista porque existe el reggaetón sino que el reggaetón existe porque la sociedad es machista las personas que el reggaetón viene de de unos países en lo que la cultura machista sigue vigente muchísimo más que aquí y pensar que si nosotros aquí estamos mal pensar como pueden estar allí y que bueno es con lo que han crecido con lo que han vivido y además no tenéis nada más que ver las novelas en las que la protagonista se enamora de un hombre el hombre no se enamora de ella pero se acuesta una noche y ella se queda embarazada para poderse para poderse casar con él o el caso también de por ejemplo así es que hay caído ahora que has dicho lo de la novela por ejemplo la novela esta de Betty la fea podía ser algo similar porque el tío se empieza bueno no quiere salir con ella porque es fea pero en el momento que ella pega ese cambio ya se fija en ella claro y entonces digamos porque esa novela fue un exitazo la de Betty la fea y todo esto y tal y entonces pues poco a poco se ha ido creando esa cultura y más fue por ejemplo yo tengo 24 años y he ido creciendo y digamos que soy tengo la suerte de tener una madre muy feminista y que me ha abierto los ojos pero si es cierto que de esos datos que tenía en el área de la delegación de cooperación internacional hace nada hicimos una jornada sobre derechos humanos la violencia contra la mujer pues entra dentro de temas de derechos humanos y es que había niñas con 15 años que decían que era totalmente normal que su novio conociese las contraseñas de sus redes sociales que era totalmente normal que controlase su forma de vestir y que era totalmente normal que tuviese celos sí entonces claro si entonces no me quiere exacto entonces el hecho de que también por música tengan no solo ya es referente de mujeres hombres y de celos y telenovelas sino que en música también se le diría que el hombre te tiene que dominar y tú lo que tienes que hacer es simplemente mover tu culo pues al final lo que está creando o sea que cuando si estas niñas tienen 15 años y ya tienen metido eso en la cabeza cuando tengan 20 o cuando estas niñas tengan 30 y hay una nueva generación de niñas con 15 años estas niñas claro tienen 15 y serán las madres de esa que vamos a crear exacto gracias esa es mi idea y el hecho también de que hay mucha gente que hoy hemos tenido el caso de que nos llama feminazis porque la gente no conoce el término feminismo no sabe de dónde viene no sabe absolutamente nada ni sabe la definición no 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 creen que el feminismo es lo contrario al machismo exacto el feminismo simplemente defiende la igualdad entre hombres y hombres punto ¿quién os ha llamado feminazis? pues una niña de bueno no nos ha llamado feminazis sí pero os ha definido como feminazis como feminazismo exacto de hecho es una chica de aquí de Palma y me ha mandado Ana esta mañana el vídeo y le he puesto un comentario y la he invitado a que venga pero no ha venido es que si no estás de acuerdo ¿cómo va a venir? hombre yo la he invitado digo pásate y a ver si conoce fuese cambiado de opinión yo creo que fuese salido de aquí cambiado de opinión seguramente pues mismo después lo ves porque tenemos aquí a Juan que lo está grabando todo yo creo que uno de los grandes problemas que hay es lo que acaba de decir Ana Isabel que es que se ve normal eso en el momento que se ve normal es cuando es de verdad que es un problema serio porque ahora mismo en Palma estamos viendo que ya está dejando de ser normal que hay muchas críticas que se está luchando en el país también se está luchando mucho contra eso pero hasta hace poco era una cosa normal que la mujer estuviera sometida al hombre y yo creo que es muy importante lo que está pasando aquí ahora mismo lo que está haciendo esta mujer con sus hijas es clave es muy importante ¿por qué? porque normalmente ¿qué pasa? normalmente pasa o ha pasado y por detrás sigue pasando en muchas casas las mismas madres como son las que más tiempo le dedican a los hijos porque la figura machista del padre es el típico que va a trabajar o se va a dejar o no se va a donde quiera irse él dispone de su vida vuelve y quien se encarga de la casa la educación de los hijos de las hijas es la madre y la madre a pesar de todo lo que pasa en la vida a pesar de todos los sufrimientos de las cosas que encuentra llega un momento que se hace tan sumisa se adapta tanto que llega un momento que lo ve normal y es la que transmite a sus hijas que hagan eso que hagan eso porque así van a tener unos problemas en la vida las prepara para cocinar bien para hacer sus camas bien para llevar a una casa para cuando encuentra a su príncipe a su novio ¿entiendes? y eso mismo lo hacen lo hacen muchas mujeres la mayoría de las mujeres porque muchas madres no nos educan a los hijos no nos han educado para hacer esas cosas la mujer se convierte muchas veces se convierte en víctima porque lo es por desgracia pero también en continuadora de eso de esa tradición de esa forma de pensar por eso es tan importante que consigamos lo que ha hecho esta mujer ojalá se llenen estos sitios con la hija padre, hijo madre para que todos a la vez vayamos cambiando esa mentalidad porque nosotros mismos no nos damos cuenta es que y padre, padre yo digo por mí el primero yo creo que estamos dando un paso atrás hoy en día hay muchísimos más divorcios que antes porque las mujeres se lo aguantaban se lo tragaban la mujer no tenía su independencia económica y como el chiste que hay que es horrible pero el chiste el chiste dice tu marido te pega y la otra contesta no, lo normal una vez a la semana eso era algo que estaba inculcado en la sociedad hace X años ahora hay más divorcios porque las mujeres gracias a Dios tenemos nuestra independencia económica no nos hace falta un hombre para vivir y tenemos y hay muchas más feministas y hay muchas más mujeres que no necesitan a un hombre para vivir no lo necesitan ¿qué pasa? pues que eso también está haciendo que sea contraproducente porque nosotros por ejemplo nosotros tres tenemos este contexto porque nuestras madres nos lo han inculcado pero ahora si yo tengo como hemos dicho la carga del trabajo el trabajo es lo que más tiempo le suele absorber a una madre por ejemplo ella que está con su niña y ella es la que está ahí inculcándole sus valores a su niña y pasa muchísimas horas trabajando si las madres por el hecho de habernos liberado y de tener nuestra independencia dejamos a un lado la educación de nuestras niñas en la próxima generación vamos a dar un paso atrás porque esas niñas se están dejando influenciar por este tipo de cosas entonces aunque hayamos conseguido lo que hemos conseguido y la mujer tenga esa independencia y tenga esa capacidad de decisión y estemos en una en una línea ahora mismo de trabajo con las mujeres que es la correcta no podemos permitir que eso desvíe nuestra atención y no nos encarguemos de educar las próximas generaciones porque es que si no vamos a dar un paso atrás sino cuando pasen 20 años no habrá tantos divorcios como ahora porque no nos hemos encargado de que esas niñas tengan los mismos valores que nosotros ahora mismo tenemos porque estamos tan ocupadas en defender nuestra postura ahora mismo en la sociedad que es por lo que hemos luchado que no nos estamos encargando de transmitírselo al resto a mí no me sirve de nada ser una mujer independiente si cuando yo tengo una hija o un hijo no se lo transmito porque a lo mejor el concepto que él tiene de mí es mi madre pasa de mí mi madre se tira muchas horas en la calle trabajando a mí que me está educando mi abuela a mí que me cría mi abuela yo con quien duermo con mi abuela la sociedad lo que pasa es que todavía es muy machista y aparte luego está el tema de la conciliación laboral con la familiar que eso una persona que tenga que ir a trabajar mañana y tarde luego es complicado poder estar al 100% con los hijos pero que la sociedad es muy machista no creemos porque las mujeres suelten las niñas en el colegio si pueden ir a tomar un café es que ya tenemos la igualdad entre mujeres y hombres mentira la sociedad es súper machista las mujeres seguimos siendo las que nos responsabilizamos de todas las cosas y sobre todo las cosas del hogar tengamos pareja o no tengamos pareja nos creemos que eso es responsabilidad nuestra la educación de los hijos porque incluso aquí estoy escuchando que la responsabilidad de la educación de los hijos es nuestra de las mujeres y eso no es así es que el discurso que estoy escuchando es eso y es que no es así es que está padre y madre separado no separado sea como sea esa familia y la educación está entre los dos lo que pasa que tenemos una sociedad todavía muy machista está muy camuflada con eso de que las mujeres tenemos más libertad somos más independientes pero es mentira es muy falso el mensaje es muy falso porque tú no crees que a día de hoy un matrimonio que se acabe de casar o una pareja que decida irse a vivir juntos el concepto que hay de tareas del hogar no es diferente al que había hace 20 años porque yo en mi casa por desgracia mi padre no hace nada pero eso no ha pasado la que lo hace es mi madre pero yo tengo muy claro que el día que yo me vaya a vivir con mi pareja no es que tú me estés fregando los platos es que los platos son de los dos y la hemos insució entre los dos entonces yo creo que pero nosotros las mujeres tenemos todavía la educación machista metámonos todas y nos creemos que la responsabilidad nuestra que la clase está limpia pero te hablo de la generación nueva también de la gente joven que también tiene porque quieras o no nosotros transmitimos ese mensaje pero yo creo yo creo que nuestra generación ya ha dado ese paso y tenemos la diferencia de por ejemplo cuando esta señora que no sé si si está casada cuando se casó yo creo que ella porque en ese en ese momento la sociedad estaba como estaba yo creo que ella no le dijo a su marido vamos a repartir las tareas del hogar ni mucho menos pero yo tengo claro que lo voy a hacer yo trabajaba a la vez que él y tú terminabas de trabajar llegabas a tu casa y tú te seguías con carga de trabajo en tu casa pero él seguramente llegaría cogería el mando de la tele y ya está eso hoy en día yo sé que con la gente de nuestra edad no pasa tanto no pasa tanto yo consigo vivir con mi pareja y ese es el plan mañana le voy a decir mira que te lo haga tu madre o te lo haga tu padre yo no estoy aquí para hacer tus cosas y por eso esos motivos de muchas discusiones y de mucha separación de pareja pero ahora yo tengo un hijo que tiene 26 años y respecto a lo que ha dicho el señor que debemos de lo mismo que enseñamos la niña frega platos enseñar al niño claro y yo mi hija se lleva 14 años de diferencia con mi hijo y yo a mi hijo lo he enseñado yo le he enseñado a fregar platos a hacer de comer a hacer cama y ahora que pasa él está conviviendo con su pareja van los dos a trabajar y van los dos a una si vamos los dos a trabajar fregamos los dos los platos los dos cuidamos de la niña los dos entonces yo he criado a mi hijo como si fuese una mujer porque es que yo me he metido en la cocina con ella y le he dicho tú empiezas por aquella puta fea el de tal hijo como si fuese una mujer como si fuese claro yo por ejemplo mi hija la estoy enseñando como persona no como mujer como persona yo he dicho como mujer porque esta es de la mujer esta carga de la mujer y voy a educar a mi hijo como si fuera una mujer para que haga lo mismo voy a educar a mi hijo como persona y a mi hija como persona porque esta carga de llevar una casa la puedes tener tú si te independizas tú solo claro que hace una mujer independizada sola ella es la que se encarga de su limpieza de sus lavadoras de no sé qué que hace un niño o un hombre independizado solo exactamente tiene la misma carga pero es que antes es una persona independizada antes decía lo voy a enseñar como una mujer para que sepa lo de mañana yo hoy en día el lenguaje perdona el lenguaje en definitiva lo que está expresando es el pensamiento claro ya está y además tampoco tenemos que asustarnos tanto con la expresión que ha dicho ella lo voy a enseñar como una mujer si es que a ella la han enseñado así a ella le ha enseñado a su madre que esas las tareas de dentro las tareas de la casa las tareas domésticas la educación de los hijos y esa administración del hogar pero todo de dentro no la esfera pública sino la privada eso era función de la mujer pero es que a su madre también la enseñaron así y a la madre de su madre y a la madre de su madre entonces no nos podemos asustar cuando realmente María José dice yo a mi hijo lo he querido enseñar pues hay que valorar porque además lo está enseñando a el día de mañana bueno pues ser independiente él también no necesitar ni a su madre ni a su pareja para que le lave y planche fíjate lo que me estoy diciendo que es que lo estoy expresando tal y como es para que le lave y le planche a él él se ha ido a menorca y se ha ido solo y él solo se ha tenido que apañar todas sus cosas una cosa una cosa que quiero decir y que a mi me parece muy importante estamos hablando de del compartir las tareas hablamos de compartir las tareas yo voy más allá responsabilidad es lo que tenemos que compartir a mi no me interesa tener una pareja marido o no marido da igual que me case como que no me case que ahora a la hora de decir aquí tenemos nuestro hogar vamos a dividir nuestras tareas no tareas no responsabilidades cuando seamos conscientes de cuál es nuestra responsabilidad en la familia que estamos creando o vamos a crear yo creo que eso ya es un paso muy importante y además quiero apuntar una cosita ya como tengo de la mujer aquí están saliendo cosas tan interesantes que yo creo que deberíamos apuntar para un próximo por ejemplo bueno el tema de la historia de las mujeres de dónde venimos cuáles son las tareas que se nos han ido asignando porque tú comentas con la edad que tú tienes que hombre yo trabajo independiente etcétera etcétera pero y lo que tenemos aquí por mucho que a ti tu madre te haya enseñado y a mí la mía que yo soy bastante mayor que tú ¿vale? pero ahí tenemos a esas abuelas bisabuelas que han hecho lo que han podido y que por eso nosotras estamos aquí y el analizar también porque si nosotras a nuestra edad tenemos tantas cosas claras nuestra libertad y nuestra independencia ¿cómo que ahora la gente joven nos parece que son más machistas que yo por ejemplo ¿no? cuando yo tenía 14-15 años yo me considero cuando yo he ido al instituto en un momento determinado a una charla con niños de 14-15 años y con niñas yo he pensado Dios mío yo con esta edad yo era mucho más feminista aquí esta gente vamos estas chicas no son feministas nada y yo ya lo era en aquella época ¿por qué? también la historia de España estaba de otra manera ¿eh? porque ellas han nacido en democracia yo no entonces yo creo que sería muy interesante que en un momento determinado desde la delegación planteásemos una mesa redonda una jornada una charla un taller un no sé qué empecemos a enterarnos de dónde venimos porque es importante para saber a dónde queremos llegar yo tengo un vídeo que pone que la mujer se excede más a minuto más a minuto y yo de hecho añadiría una que a lo mejor lo has tocado ya pero no sé una sobre qué es el feminismo o sea sí por feminismo para que no pase empecemos definiendo lo que es el feminismo que es el feminismo porque la mujer le tiene tanto miedo porque utiliza términos como feminazis y sobre todo trayendo a los hombres aquí que los yo echaba en falta aquí hombres jóvenes pero claro yo creo que decía algo para qué es el feminismo qué qué es el hembrismo y por qué no existe qué es el feminazismo y por qué no existe y qué es la misoginia entonces pues sí y tener esas ideas conceptos básicos sí, conceptos básicos partamos de la base y a raíz de ahí ya hablamos porque es verdad que hay mucho miedo a decir soy feminista porque tú dices soy feminista y te señalan feminazis ya no vamos que si ya te enseñaré el vídeo de la chica esta te vas a quedar cuatro y que tenga 16 años y entonces ejemplo, bueno y cuando tengas 26 ¿qué vas a decir? a lo mejor cambio de opinión sí tú no, sí a lo mejor y ojalá a lo mejor me lo sé me has metido ahí un poquito el dedo y la chica lo que es feminismo pero a lo mejor o sea, como esta chica pensarán otras centenares ¿sabes? porque es que está de moda ser feminazis es que tú imagínate de que haya niñas que por estar de moda digan yo soy feminazis y entonces están creando una imagen que no es la correcta es que es realmente complicado lo que tenemos yo creo que a pesar de que estamos tratando un tema tan duro tan fuerte y de que estamos prácticamente estamos tocando todos acuerdos hemos hablado de que el machismo está repuntando y todo eso yo creo que lo menos en Palma tenemos que tener la perspectiva de que vamos mejorando mucho es un hecho significante que no es insignificante lo menos para mí ni para muchas personas que lo organizaron de las que están aquí y con la gente que colaboraron la marcha del otro día fue impresionante la cantidad de mujeres que hubo allí ese día es impresionante de todas las edades y aunque parezca una cosa significante eso tiene mucho valor es señal de que va avanzando cuando se hizo la marcha contra la violencia de género incluso lloviendo que lo hiciste sale lloviendo y todo eso vale mucho tiene mucho valor eso fue impresionante y eso clava a la gente la gente la mirada que tenía la gente que estaba en la puerta de los Jardes mirando a eso eso llamaba la atención que se están consiguiendo muchas cosas es verdad que la gente en Parma del Río se vuelca mucho con este tema y yo no sé si el resto lo sabe pero es verdad que en conmemoración por el día 25 de noviembre que es el día contra la violencia de género hicimos una marcha que salíamos del coliseo o del coliseo no, de la zona de congreso y llegábamos al ayuntamiento para leer un manifiesto íbamos con unas camisetas porque queríamos no solamente resaltar el número de personas asesinadas mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja en el año 2016 sino que queríamos darle protagonismo esas mujeres tenían nombre y apellido entonces llevábamos camisetas con los nombres y apellidos de las mujeres que habían muerto y además llevábamos unas caretas blancas para que los protagonistas fueran heridas pues salió un día muy malo salió lloviendo y a las 5 de la tarde dijimos bueno pues lo que hacemos es que nos concentramos en la zona de congreso y allí hacemos lectura del manifiesto y cuando yo llego y me acerco a hablar con los grupos de mujeres que había y hombres porque es verdad que había hombres y él siempre está con nosotros yo creo que es el hombre más feminista de Palma y a mí me encanta tenerlo en todo muchísimo más sí, sí, sí él es súper feminista y a mí me encanta tenerlo siempre eso es un galón sí empezaron a decirme empecé a decir bueno vamos a hacerlo así porque no podemos salir está lloviendo y me decían las mujeres que nos vamos a la calle con los paraguas y llegamos chorreándome porque había mujeres que ni siquiera traían paraguas y yo no sé si eso llegó a hacerse en otros pueblos en esas condiciones pero Palma del Río sus calles fueron recorridas por no recuerdo exactamente el número ¿cuántas éramos? unas 80 unas 80 y tantas personas lloviendo con las caretas puertas y diciendo estas mujeres necesitan su lugar y su reconocimiento de la sociedad y eso sí son Palma del Río entonces es verdad que yo creo que somos una ciudad que en ese aspecto es muy reivindicativa y estamos avanzando mucho pero aún así nos queda tanto trabajo por hacer nos quedan tantas cosas afuera a hacer y es verdad que lo que ha dicho Pepa que es tan interesante que de una conferencia como ha sido la de hoy salgan temas para próximas mesas redondas pero más que una conferencia hace una mesa redonda y a mí me encanta que todo el mundo haya formado parte de ella que creo que de verdad deberíamos de hacer grupos de trabajo y empezar a tratarlo como ha dicho esta señora con más frecuencia así que lo vamos a organizar contamos contigo ¿no? sí contigo y contigo ya se me han quitado nervios ya a veces te lo he dicho digo a veces es cuestión de romper hielo y a veces habla porque ya acabo lo que iba a decir antes para terminar es que para terminar yo vámonos que esto esto no tiene que desanimarnos cuando se hacen estas cosas aunque venga poca gente no tiene que desanimarnos es que es normal que venga poca gente que estamos viviendo esa época ahora mismo no va la gente a ningún sitio y las personas que venimos que tenemos un poco de conciencia o que queremos que la tenemos y creemos que podemos aportar algo para cambiar las cosas que allá donde estamos que vayamos a la gente que ayudemos a otra gente no solamente a la gente que está a nuestro alrededor es que hay mucha gente que podemos ayudar porque mucha gente no tiene conciencia de esto ven esto como algo normal no se dan cuenta siquiera de que están ahí y nosotros no podemos aportar nuestro granito de arena con más éxito o con menos éxito pero que nunca perdamos la esperanza poquito a poco mira yo hoy con que esto sirva a esas dos niñas ya me dé más que satisfecha y yo porque es que ellas dos cuando mañana vayan al cole pueden transmitir lo que ellas han vivido lo que ellas han escuchado y sobre todo lo que han visto en esa pantalla se lo pueden transmitir a sus propias amigas decirle pues mira esto pasa con esta letra y esto y esto y le pueden ellas mismas pueden un boca a boca muchas veces las cosas se aprenden también del boca a boca o incluso llegan a ilusionar a sus propias amigas a que cuando haya un certamen como este o un esto organizado pues que digan pues oye Nayara si tu madre te lleva llámame porque ella es mía pero ella es su amiga y yo le he dicho a ella comentarle a Vero si ella quiere venir es una cosa que le va a venir bien porque a las dos le gusta el reguetón y demás entonces ella ha querido venir por su propia cuenta que Carmen Belén ha salido por ella y mi hija también entonces yo eso lo valoro un montón que una niña con 12 años a la hora que en vez de estar en un parque quedando con las amigas esté aquí con personas adultas escuchando lo que yo por lo menos desde la delegación con el tema de coeducación tratamos tratamos también y trabajamos con niños de diferentes edades pero eso es una actividad que para ellos es obligada es una actividad que el colegio decide o el instituto decide colaborar con la delegación y para ellos es una actividad más del colegio y además es otra que guay porque hoy vamos a tener dos horas libres porque hoy nos vamos al coliseo que nos van a dar una charla y no saben la mitad de las veces ni por qué entonces es verdad es valorable que dos niñas con 12 años estén hoy aquí rodeadas de adultos por decisión propia y que además el concepto que se haya llevado me está afectando tanto que no puedo ni siquiera comentar nada es que no podía ni mirar cuando he mirado uff y lo primero que ha hecho ha sido cachar la cabeza y yo le he preguntado a ella Nayara ¿qué te parece lo que estás viendo? no puedo ni hablar porque es más fuerte las palabras es más fuerte incluso la imagen que es lo que vengo a repetir otra vez que es las palabras Martín y es verdad que con tanto trabajo y es verdad y tanta la agenda tan apretada por ambas partes nos olvidamos de lo esencial que son de las criaturas que nosotros no nos han pedido venir a este mundo pero que requieren de nuestra atención que no me ha hablado de eso pero también es para como personas tanto el padre como la madre pero también afortunadamente eso hace que haya corresponsabilidad que es que tiene que ser así porque los dos llevan el sueldo y luego se tiene que ocupar tanto de la casa como de los hijos como de todo ¿qué ocurre? como ha dicho Emi es verdad que yo veo las las casas en mi casa yo suelo que hay en mi casa y y estamos muy bien como estamos pero es verdad que y eso se inculca a los hijos los que ven en el diario o a lo mejor mi casa o la tuya o la de la de la otra no se ve esa diferencia ¿por qué? porque no he educado así no yo tengo una madre que va a cumplir 80 años pero mi ascensión no ha enseñado todo que ni hombre ni mujer que todas unas de hecho ellos mismos mi padre va a descanse mi madre pues han trabajado a las dos a una ¿qué quiere decir con esto? que no me quiero tampoco entender que se avanza mucho sí pero también depende de la educación que tú ya has tenido desgraciadamente no es la mayoritaria es verdad estamos muy camuflados queda muchísimo por hacer muchísimo por hacer pero evidentemente las futuras generaciones y voy a la segunda parte que es lo que no ha traído aquí hoy la conferencia de de María por cierto me ha encantado el abuso de machismo en el reggaetón que es la música actualmente que más reproducciones tiene por todos sitios yo lo escucho también pero es que es verdad es que no nos para es que lo que es impresionante es que con toda la conciencia social que hay contra la violencia machista eso me parece una barbaridad todos los asesinatos bueno el año que llevamos yo no sé comparado con los otros pero eso es horroroso entonces la mateca por acá es la mía porque tú eres un pedazo me voy a callar porque están grabando pero a qué voy con toda la conciencia social que hay no sé cómo no hay ley no hay ninguna ley que como se puede permitir eso yo que veo esa letra y claro como tú estás bien, bien, bien es que es verdad es que es la música yo soy maestro de inglés yo entiendo la letra pero yo cuando escucho una canción es que la verdad que no me paro pero la prueba está que hay millones y millones de reproducciones en español en castellano y es una barbaridad es que eso flipa ¿qué pasa? pues también tiene que haber un organismo competente que eso porque es verdad lo que tú has dicho antes creo, no, no, no la cosa es un liminal que tú no lo piensas pero te estás metiendo aquí ¿vale? entonces se normaliza pues para eso también hay gente que vemos gente para todos entonces el Estado o los diferentes Estados me refiero a la España pues deberían de tener una serie de personas que analizaran eso que no permitieran eso es que eso es una barbaridad con todo lo moderno que lo damos y todo lo igual a tal que no lo damos al siglo X en el 2017 a 16 de marzo estamos hoy eso hoy las cuatro de ahí vi esa yo creo que no había escuchado pero es una barbaridad la letra y me ha dicho ella que eso se está poniendo por todos lados e incluso que hay gente que se ha disfrazado en el carnal entonces nos lo damos es lo que tú dices eso está camuflado todo entonces y entre todo pues merece la pena y yo estoy de acuerdo yo vamos yo me apunto también a lo siguiente que organizéis que debería de venir más gente yo creo también también oye Zamora nos hizo una hora que es la primera vez se puede seguir para mí ha sido muy muy interesante de seguir trabajando un día un día al mes y sobre todo también como has dicho que padres están bien que padres están bien es importante un día al mes y a lo mejor a la primera y chavales y chavales y chavales como ellas pero chavales que traigan a sus hijos cuando se empieza a correr la voz creo que es muy instructivo y muy necesario además si la concejal la de juventud nos presta y así corre mucho la voz y pone muchos carteles porque si por ejemplo yo la hora también fluye la hora también fluye si por ejemplo yo no voy a ver a Pepa por ejemplo a comentarle algo y ella me lo dice yo no me entero entonces los carteles el hablar el transmitir por Teleparma es decir más publicidad eso exactamente gracias por ayudarme ¿en Teleparma está lío? sí ya pero que hay que darle más bombos hay que darle más bombos quería comentar yo que el tema de las denuncias si existe el observatorio andaluz del Instituto Andaluz de la Mujer que se puede denunciar todo este tipo de cosas pero las letras de las canciones las letras de las canciones los anuncios publicitarios se denuncian mucho y hay mucho que quitar lo que pasa es que hay que trabajarlo mucho y hay que denunciar muchas veces pero se puede hacer porque existe ese servicio y además es siempre abierto bueno yo lo desconozco pero el caso que al final que llega y son millones millones de gente que lo escuchan todos los días vamos y cuando terminan retirándolo pues eso ya está que te pago que te pongo todo en la pared es una barbaridad muchas veces el denunciarlo lo que hace es darle más publicidad pero darse cuenta que contamos con un enemigo muy fuerte muy fuerte nosotros mismos nos vemos desbordados ¿por qué? porque los medios que hay hoy día el mismo internet las televisiones nos desbordan nos tienen desbordados y nosotros mismos muchas veces no sabemos dominar esos temas entonces estamos hablando de una canción de billones ¿no? sí pero eso está en las redes que es quien controla eso es verdad que hay que denunciarlo yo soy el primero que lo he dicho antes y que hay que machacarlo perdón por la palabra está muy fea que hay que denunciar esas cosas pero eso es algo que eso no va a ir de las manos la lucha que tú dijiste al principio que hay que hacer continuamente el tema educativo desde donde estamos y esto que has dicho es muy importante creo que has dicho esto de creación de grupos de trabajo yo creo que es esencial porque se puede hacer se puede hacer muchas cosas además con una cosa que me parece que incluso hablamos una vez es muy difícil traer a la gente aquí pero si conseguimos hacer que esto vaya a los barrios que estos temas se traten en cada uno de los barrios van a ser más gente la que van a llegar aunque en cada una de las reuniones haya poquita gente pero si si lleváis a cabo eso que acabas de decir que me parece muy interesante la creación de grupos de trabajo que se vayan a los barrios que esto no quiere decir que no se haga que me parece ideal que se haga y más de forma continuada pero si se va a los barrios a los sitios donde va la gente vamos a conseguir que llegue a más gente cada vez porque yo creo que se trata de crear conciencia es que ese es el único arma que nosotros tenemos para cambiar las cosas le vamos dando forma a lo largo de lo que queda de mes le vamos para que el mes que viene ya tengamos la primera y hacemos mesas de trabajo así que bueno, ¿alguien quiere hacer alguna aportación más? pues muchísimas gracias a todos por asistir muchísimas gracias por vuestro interés y y muchísimas gracias por la propuesta tan grande de crear grupos de trabajo yo me voy súper contenta y y y y y